El Norte de Antofagasta Nelson Sebovia Sí, acá estamos bien, bien También tengo una visión hacia el oeste En todo el horizonte, el mar Hola, pleno centro de Antofagasta Buenas noches Yo de mi dormitorio lo estoy siguiendo esta noche Nelson, Nelson, sería bueno que comenzaras tú presentándote Contando un poco Tu enfoque investigativo En cuanto a lo que es el tema paranormal ¿Cuál es tu enfoque? ¿A qué te dedicas? En la parte investigativa ¿Y qué experiencia nos vas a relatar esta noche? Cambio Hola, Liceo Sí, como tú comentabas Nosotros nos conocimos por ahí por el 2012 Y bueno, muchas personas que también están investigando Nos juntamos, recuerdo, ese año Para crear acá en Antofagasta Seifaco Y recuerdo que todo comenzó con el tema ufológico Donde, como lo comentaba, muchas personas Se iniciaron en la investigación ¿Cierto? O sea, en el sentido un poco más Como agrupación Y bueno, al pasar los años Yo me dediqué a investigar específicamente más el tema paranormal Y con resultados bastante interesantes Y bueno, ahora en este año Nos ha sido muy provechoso el tema de la investigación Debido a lo que está la contingencia mundial ¿Cierto? De la pandemia Pero sí Lo que estamos haciendo ahora Es orientarnos a la investigación paranormal Pero más para el tema Lo que es psicofonía Debido a que Al menos yo he considerado que Los registros psicofónicos Son los más importantes A nivel de investigación paranormal Ya que registros, por ejemplo En cámara O de equipos, por ejemplo Los campos electromagnéticos Ese tipo de instrumentación Se deja de lado generalmente Cuando uno hace investigaciones En terrenos en casa Hogares habitados Debido a Tú sabes, Eliseo Que Estas cargas están fluyendo Debido a la A la corriente eléctrica Entonces No nos permite Tener un registro Fiable Digamos De que Sea Una actividad paranormal Por eso Estamos orientando La investigación A lugares donde Haya ocurrido Algún evento Trágico ¿Cierto? Donde queda energía Y poder realizar Psicofonía Yo lo recomiendo Para este tema De psicofonía Ah, sigue hablando Parece que se cortó Sí, lo que Lo que sucede Que Bueno De acuerdo a lo que Me ha pasado a mí En la experiencia propia Y analizando Otros grupos Generalmente En la investigación paranormal Los registros Más importantes Se obtienen Son De audio Ya Son psicofonías Pocas veces Hay registros En video Claramente Obviamente Estas Cámaras De Vigilancia A veces Captan cosas Pero eso significa Una vez al año No es una frecuencia Que pueda Digamos Decir que En video Obtenemos En las investigaciones Cuando salemos Registros Así que la psicofonía Para mí Es clave Digamos En el proceso Investigativo De campo En la investigación Podría especificar Que lo que es Digamos De donde surge La palabra psicofonía Como una breve historia Y lo otro Que tipo de Equipos Se necesita Para realizar Una psicofonía Cambio Bueno Este término Más utilizado Cierto De psicofonía Siendo que Muchos Españoles Como Orgomo Cierto Ya fallecido Ellos Hablaban De parafonía Que significa Fonía Cierto Sonido Para Paranormal Pero El concepto En la actualidad Nosotros lo llamamos Como psiconía Que Quiere decir Sonido De la psiquis Pero realmente Está relacionado Con sonidos Con sonidos Que son Paranormales Yo pienso que El término Más adecuado Es decir Psicofonía Porque Es lo que Realmente Se está manejando Ahora Y bueno En el tema De la temática De investigación En estos momentos Lo que uno necesita Para hacer psicofonía Es tener Un equipo De grabación Cierto Grabación de audio Y lo vital Un buen micrófono Audífonos Y Mantener controlado El ambiente Que eso Es lo Primordial O sea Eso es A grandes rasgos Lo que se necesita En equipo Porque Realmente Muchas personas Tienen distintas Metodologías Nelson A y Gonzalo Pregunta A qué se refiere Controlar El ambiente Cambio Ya mira Lo que sucede Es que Cuando uno Hace Grabaciones Cierto Para el tema De la psicofonía Uno tiene que Controlar el ambiente En el sentido De saber Qué sonidos Son los que están Actuando En el momento Ya Por ejemplo Lo que se aconseja Generalmente Es hacer psicofonía En las noches Donde hay menos Menos ruido ¿No? Obviamente Va a ser muy provechoso Ir a un lugar Más abandonado Que es lo ideal Ya Entonces ¿Qué sucede? Que cuando tú Haces un análisis De audio Si tú no sabes Qué es lo que Es el sonido Que ocurrió En tal momento Es posible Que uno pueda Confundir De repente Un sonido Con una Psicofonía O sea Al escucharlo Siendo que Obviamente La psicofonía No es No se puede Escuchar En el momento In situ Del momento ¿Ya? Eso significa Controlar El ambiente Gracias Como yo Hay en youtube Es Pedro Es Pedro Amoros Que es uno De los Vanguardistas Digamos De la investigación Psicofónica En España ¿Ya? Y Él tiene Un oído Bastante entonado Lo que sí Se sugiere Que si tú Tienes Más Compañeros De investigación Es pasar La grabación Y que ellos También La analicen ¿Ya? Eso es muy bueno Porque eso Muchas veces Tú piensas Que puede ser Tal Una frase O una Palabra Pero otra persona Lo puede Escuchar De otra manera ¿Ya? Así que se sugiere Que el análisis Sea Entregado A varios Investigadores ¿Ya? Comprendo Ahora Hay un análisis Un protocolo Más acabado Con respecto A cómo escuchar Porque Muchas veces Uno puede Uno de repente En lo personal Uno no entiende nada Pero otra persona Le da otra connotación Entonces ¿Cómo uno puede Saber a ciencia cierta Que eso de verdad Es lo que se quería decir O lo que La persona que aplicó La psicofonía Tiene la razón De lo que se está diciendo Solamente Se apela Al criterio O a la experiencia Que tenga O al desarrollo Auditivo Que tenga la persona Que realiza La psicofonía O que lo escucha Mira Obviamente Existen varios tipos De psicofonía En el sentido De lo que se quiere Comunicar ¿Ya? A veces Pareciera que no tuvieran Sentido ¿Cierto? Y bueno Lo que tú me dices Es cómo poder Captar Bien Digamos Una palabra O Digamos Una frase A veces Es muy poco Posible Que ocurra eso ¿Ya? Que sea claro En el libro De Pedro Moro El gran libro De la psicofonía Yo te lo sugiero Si tienes algún momento Si tienes algún momento Donde puedas Poder pedirlo Y comprarlo Ahí sale una variedad De tipos De psicofonía Que Pedro Moro La encasilla ¿Ya? Hay distintos tipos De clases De psicofonías Incluso Hay una que En este año Investigando Investigaciones De Pedro Moro Existe una Psicofonía Por absorción Y esa Es bastante Difícil De entenderla Y poder Digamos Escucharla Solamente Un oído Entrenado Que tenga Experiencia Sabe Que ahí Está Hicerte una Psicofonía Claro Comprendo Ahora igual Para Yo no conozco No estoy muy Intervisado en el tema De la psicofonía Más allá de ciertos Videos que he visto Pero muy muy generales Esa dificultad Que se genera Al escuchar Al otro ente Que se está tratando Comunicar Es por la Por la diferente Realidad De la que estamos ¿No? El tema como Bueno Se me fue el nombre Técnico Pero No sé si llamarlo Bueno No me acuerdo El nombre técnico Pero estamos En diferentes Como sintonías ¿O no? Pues se puede llamar Diferente vibración Diferente capo Entonces eso hace Que como que Que la comunicación Sea tan Tan difícil De comprender Y que se necesite Un oído Más Más desarrollado ¿Cierto? Claro Mira En todo caso Cuando tú Haces un psicofonía Generalmente Uno después La analiza Para Verificar Digamos La psicofonía Hay programas También que te ayudan A Limpiar El El sonido ¿Cierto? O sea El ruido Que está ahí Incluso Recuerdo que Con Eliseo Utilizamos El Audacity Me parece que ¿Cuál es el otro Programa? Bueno Son editores Digamos De sonido Donde tú puedes Limpiar Por así decirlo Y poder Poder interpretar Algo Como dices tú A veces La psicofonía No son muy claras Y con respecto A De dónde Viene La psicofonía Tienes Dos Digamos Dos Visiones Que una Es Algunos piensan Que es un tema Psíquico ¿Ya? Que el Investigador Es el que La Digamos La provoca Por así decirlo O las personas Que están ahí Y lo otro Es la La vida Que es Animista Ya que Es espiritual Que son Seres Cierto Espíritus Que están Como se dice En el otro lado ¿Cierto? Y Obviamente Cuando tú estás Haciendo una Investigación Psicofónica Depende mucho También De la energía Que esté En el momento ¿Ya? Generalmente Cuando la persona Tiene Alto grado De miedo Cosas de ese estilo Generalmente Se producen Varios fenómenos Interesantes Cuando tú Hacen una Investigación Comprendo Pero el tema Igual Yo creo que El tema De bajar La vibración Mucho Por el tema El miedo Obviamente Si uno El miedo Hace que tú Bajes tu vibración Y Conectes Con seres Que están Un poco Más Abajo También Eso Con tu experiencia Has visto Que resulte Peligroso Que de repente Esas personas Se les pueda Pegar En un ente O algo Relacionado Por el tema De vibrar Muy bajo Al momento De realizar Una psicofonía O sea Todo puede ser posible De hecho Nosotros estamos Expuestos A contaminar Los lugares Que vamos a investigar De hecho Esto sucede Cada día O sea Tú vas a un lugar Donde hay una mala Y llegas Con esa energía De tu casa En el tema Paranormal Si Se incrustan Ciertas Energías Larvas Por así decirlo Como le llaman Larvas astrales Y para eso Y para eso Igual hay un tema Que es de limpieza Espiritual El tema De la sal Y un montón De otras cosas De hecho Si tú Vas a investigar Y estás con una energía Baja Es muy posible Que te Contamines Y Obviamente Puede aparecer Algún Otro tipo De ente Es posible Y obviamente También Y es una de las cosas Que hemos conversado Uno tiene que tratar De ser Bastante humilde En las preguntas Con lo que Tú no sabes Que puede Estar más allá Porque yo sé Que muchos investigadores A veces Tratan de Provocar A estas energías Y eso Yo no lo sugiero Ya Porque uno no sabe Que puede suceder Así es Pues miren Bueno agregando Un poco La pregunta El comentario De Gonzalo Como dice Nelson Igual Hay que Claro El investigador Tiene que Cuando se acerca A este tipo De fenómenos Ir cierto Con respeto Con humildad Y bueno En la cadena Antofagasta Con todos los que Hemos investigado El tema paranormal Jorge Con Gustavo Nelson Ahí también Fabio También ha participado Siempre Nosotros hemos Como elaborado Ciertos protocolos De investigación Y Por ejemplo Siempre Cuando Se ha realizado Una entrada Por ejemplo A una oficina salichera O una casa Uno puede Hacer una oración Previa Antes de entrar Y al salir En otra oportunidad También uno puede Dejar Por ejemplo Tú haces una investigación En un cementerio Tú también Le puedes dejar Vela También ahí Como una muestra De aprecio De que De que todo Lo estás haciendo Con un fin Objetivo Científico No la idea De molestar Entonces Es muy importante Igual Hay El enfoque Que uno le da Porque claro Hay investigadores Sobre todo Estos programas Que daban en la tele Hace un tiempo atrás Donde habían tipos Que entraban así Con cierta agresividad Incluso habrían portales Dentro de ciertos lugares Pues entonces Igual eso Al menos Para Al enfoque Que tenemos nosotros No es algo positivo No es algo recomendable Porque claro Tú no sabes Con qué te estás enfrentando Y ahí entra El tema De lo enigmático De que es El mundo espiritual Cambio Sí Sí Elisado Tiene razón Mira Hay otro Tipo de investigación Que bueno Lo he visto En España En Estados Unidos Yo no lo llamaría Una provocación Pero sí Da Buenos resultados Que se llama El aislamiento El aislamiento Significa que Alguien del grupo De investigación Debe estar En un lugar Caliente ¿Cierto? Donde ocurre La actividad Y debe estar solo Con cámara Con algunos equipos Y haciendo psicofonías Por ejemplo ¿Y qué sucede? Que como lo comentaba Acá también Gonzalo A veces Cuando existe Un poco De incertidumbre El miedo Generalmente Se producen Fenómenos paranormales ¿Ya? Hace bien antiguo Que dice Que el miedo Abre puertas Ahí yo creo Que puede haber Una relación Con lo que Ocurre en la práctica Claro Porque cuando La persona Genera Esa frecuencia Digamos Se le puede llamar Frecuencia Vibracional Baja Hay una O hay una hipótesis También Que habla sobre Los seres Que se llaman Los arcontes Que serían Entidades Mentales Del mundo mental Que de alguna forma Ellos se alimentan De cierta energía Que nosotros Emanamos Como la Como el miedo Como la La angustia El pánico La rabia Ese tipo de energía Ellos estarían como De alguna forma Absorbiendo Cambio Si Es verdad El tema del arconte Es un tema Muy muy fascinante Muy muy interesante También Y Yo creo que La verdad La persona Yo creo que Que son cosas Que si de verdad Que si de verdad Existen Ahora por otro lado Nelson Ustedes En el tema Lo que es paranormal Aparte de la psicofonía Que otro tipo de experiencia Tienen Con respecto a este tema Mira Gonzalo Bueno Como este año Ha sido Bastante Complicado El tema de la investigación Tú sabes por lo que está ocurriendo A principios de este año Y el liceo También tiene Esta información Que fue un caso De cepa De un evento Que estaban ocurriendo En una biblioteca Y Para mí Fue una de las experiencias Muy fuertes Que hemos tenido Yo investigo Con mi pareja Y además Tenemos contacto Con ¿Cómo se llama este caballero? Don José Luis Cainzo Que es psíquico Que nos da ciertos tips También para Poder tener Una buena investigación Que sucede Que en esta biblioteca Habían fenómenos paranormales Bastante fuertes Como Quema de Libros En sectores Movimiento De De los estantes De libros Era como que los levantaban Y los Empujaban Y Votaban también Los Los computadores Y En un entonces Cuando fuimos Con mi pareja Pusimos cámaras Ya Dos cámaras Pero que sucedió Que después Tuvimos que irnos Porque llegaron Personal de la municipalidad Un poco encarando A la gente Ahí de la biblioteca El tema Que justo en ese momento Yo estaba mirando De frente A las dos personas Que son las secretarias Y uno de los Equipos De Computador Como se llama De computador Fue Lanzado al piso Pero muy rápido Es una cosa Pero impactante Estuvimos presente En una Digamos ¿Cómo se llama? Un postre Que hay bastante fuerte Dentro de mi experiencia Nunca había visto Algo De cerca Y poder comprobar Que no había nada Nada Digamos Que fuera una Una trampa O cosas así Sorprendente Un caso Muy muy sorprendente Me imagino Casi de película O mejor dicho De película Pero En ese Como agrupación Usted Solamente Evidencian Estos casos O van un poco Más allá Y tratan de Espantar Estos Espíritus Estos entes Que vibran Abajo ¿Cuál es su proceder? ¿Cuál es su Que hacer ahí? Mira yo En el caso De nosotros Generalmente Lo que estamos Haciendo Y como Como comentaba Antes Es ir más Por la psicofonía ¿Ya? Hacer una investigación De acuerdo Al historial También del lugar Y poder Deducir Con esta Información Psicofónica Que es lo que Realmente hay ahí ¿Ya? Mira Yo tengo la postura De Eliseo También Y él lo sabe De la investigación Cuando es En casa Porque yo Acá he vivido Dos tipos De investigación Una Que se realiza En hogares Habitados ¿Cierto? Y la investigación Que se hace En lugares Abandonados Donde no hay Nadie ahí ¿Cierto? Que sucede Que en el primer caso Tú te comprometes Con la familia ¿Cierto? Hay un compromiso Ahí ¿Qué significa? Que tú tienes que tener Una persona Que pueda Hacer limpieza espiritual Y cosas de ese estilo Y a veces Ese tema Es medio complicado ¿Ya? Como te digo Nosotros estamos Más por la Investigación En lugares Más abandonados ¿Cierto? Con historial ¿Ya? Y poder Tener hipótesis Hipótesis Digamos De dónde proviene Esta información Por ejemplo Psicofónica ¿Ya? Como te digo Han sucedido siempre Algunos problemas Cuando tú Investigas En una casa Por ejemplo Habitada Porque las personas Muchas veces Las personas Están Con un terror Muy grande Y quieren que tú Les soluciones El problema Así es Como dice Nelson Claro Existen dos tipos De investigaciones De campo Uno lo puede realizar En lugares Abandonados Ya sea Una oficina Salichera Un cementerio Abandonado Y el otro Y el otro Caso es Cuando uno Se investiga En casa Y que yo creo Que todos tenemos La misma conclusión De que La actividad Paranormal Es mucho más fuerte Mucho más fuerte En las casas Que el lugar Es abandonado Y ahí se podría También Buscar Alguna Alguna hipótesis Que tiene relación Igual con Con la energía Electromagnética Que hay En las casas Que eso De alguna forma Genera Una mayor cantidad De De manifestación ¿Qué podría hablar Tú Nelson Al respecto A ese tipo De diferencia Entre estos dos lugares Cambio? Mira Sabes que Todo depende Del lugar O sea De hecho Donde sea Por ejemplo Te doy un ejemplo En Chacabuco Estamos convencidos Gracias también A las investigaciones Que hicieron ustedes En el lugar Que en el teatro Hay entidades Y muy posible Gente que haya ocupado Un cuerpo antes ¿Ya? Que significa Que a veces Por lo que sea Digamos Investigado Ciertas entidades Se quedan En el lugar Así como Que no quisieran Irse de ese lugar ¿Ya? Y en el tema De las casas Muchas veces Generalmente No se ve eso Si no se ve algo Como un poco más Demoníaco Por así decirlo ¿No? Se han dado caso Y yo creo que debe ser Ahí está La explicación tuya Que debido Que hay mucha Carga energética ¿Ya? Debido a la corriente ¿Cierto? Los campos electromagnéticos Producidos por la Corriente AC Puede ser que Y obviamente Las personas Están generando Digamos Ciertas Conexiones ¿Ya? Por ejemplo Cuando las personas Discuten Ahí se forma Generalmente Una Una energía Que estas Entidades Pueden absorberla Por así decirlo Y yo al menos Lo que he visto siempre Son entidades demoníacas Y cosas media raras Por ahí Ahora que tocaste El caso Chacabuco Nelson Sería bueno igual Que contaras Tus investigaciones Que has realizado Allá en Chacabuco Cambió Sí, Chacabuco Para mí es un lugar Bastante interesante A mí me encanta ir para allá Es como que pareciera Que en mi otra vida Parece que estoy viviendo ahí No sé por qué Tengo un lazo Con ese lugar Yo he ido a investigar Con varios investigadores Igual Valga la redundancia Obviamente con Con Curoy Que incluso está acá Con Estado Hemos ido con otras personas También Y Hemos logrado Identificar Ciertos sectores Donde Posiblemente Haya Actividad Pero dentro Dentro de esos sectores El que más Hemos tenido Nosotros Registros Es el Teatro Ahí en el teatro Hay una Hay un museo En el tercer piso Tú te subes Por las escaleras Y la verdad Es como que Alguien estuviera Atrás tuyo Siempre como Siguiéndote No sé los que han Logrado ir a ese A ese lugar ¿Ya? ¿Qué sucede? Que una vez Nosotros hicimos Una investigación En ese sector Y utilizamos Equipos RENPOP Medidor de campo Electromagnético K2 Con cámaras Obviamente también Y ¿Qué sucede? Que acá Hay un tema Bastante Interesante Que es Cuando Realmente Existe un registro Paranormal Generalmente Nosotros Utilizamos El RENPOP No sé si Lo ubican Es como un aparato Que genera Un campo Electromagnético Ahí podría Explicar un poquito más Claro Estaba usando Ese equipo Que es una antena ¿Ya? Antes O sea El sistema Es un Teremín ¿Ya? El Teremín Es una Un equipo Que produce Sonido A medida Que tú Te acercas Te acercas Y va Cambiando La tonalidad Del sonido Y eso Lo hicieron Para este equipo Le colocaron Luce Y obviamente Algo que tiene Es conductor El sector de electricidad Al acercarse Genera Digamos La proximidad Y se activa He tenido resultados De De comunicación Por ejemplo Estás ahí Y empiezas A responder A sonar ¿Ya? Paro Se corta Y Pareciera que fuera Algo bastante inteligente ¿Ya? ¿Y qué sucede? Que a mí Me pasó algo En ese sector Y yo Hice una pregunta Bueno Hice muchas preguntas Pero sentía yo Dentro de mí Que eso que estaba ahí No No quería que estuviéramos ahí Entonces Yo formulé La siguiente pregunta Le digo Tú quieres Si tú quieres Que nosotros No estemos acá Hace Un Sonido En mi mente Yo estoy pensando En el equipo Que iba a sonar ¿Ya? Pero ¿Qué sucede? Sonó La manilla De una maleta Que yo tenía Que la tenía Al lado mío Ese En ese momento Cuando sonó eso Yo paré la grabación Pero no No me percaté Ni Ni No le tomé el peso Después cuando yo llegué A la casa Y empecé A A revisar Noté que realmente Me decía Toma tu maleta Y andate de acá Una cosa así Fue bastante impactante Para mí Cuando Lo analicé Y la verdad Ahí tú puedes ver Que ahí existe Una Una intención ¿Ya? Entonces eso Es importante En la investigación Apreciaciones Con respecto A lo que se está diciendo Este Muy pocas Porque Cuesta mucho Definir Esto que por ahí No se ve Que no se siente Y que se manifiesta De vez en cuando La experiencia Que yo les voy a contar Tampoco tiene Alguna explicación Pero Este Pregunto yo Esto tiene que ver Con otras dimensiones O una cosa así Algo que Nosotros humanamente Que vivimos En tres dimensiones Que podemos Este Tocar las cosas Y creemos únicamente En lo que tocamos Este Digo yo Pregunto O sea En qué lugar Está Están Esas entidades Seres O lo que sea ¿No? Para aproximar un poco La razón Hola Rubén Acá Nelson Cebolla Mira Yo creo que Todos los que estamos Investigando Queremos esa respuesta Lo que sucede Es que podemos Tener hipótesis Hipótesis De lo que Es la génesis Del fenómeno De hecho Como dices tú Hay cosas que son Obviamente Paranormales No tienen una explicación Y por ejemplo El tema de las psicofonías Existen dos Dos visiones ¿Cierto? Que es la psíquica Y la otra animista De cómo proviene Digamos La psicofonía Aún así En general En el tema paranormal No existe Todavía Un Una teoría Exacta De dónde provienen Esta Esta energía Así es Son hipótesis Que Que están ahí Dentro del Del campo De la investigación Miren ahí Jorge Bueno Jorge no puede hablar Parece Pero él Cerrando el tema De Chacabuco Yo les voy a contar Una experiencia Que vivimos Junto a una investigación Del grupo CEPA De acá de Antofagasta Donde yo también Participé Junto a Gustavo Bueno Gustavo Es un amigo También que conozco Hace mucho tiempo Quien participa Tanto en Seifas Como también En el grupo de Jorge Quien sepa Y bueno Gustavo es una persona Que tiene Esta Esta percepción De poder ver Escuchar Y hablar Con entidades Digamos que Están en otro plano Ya lamentablemente Gustavo No pudo estar En esta conversación Porque mañana Creo que tiene Que levantarse Temprano Pero él 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 ha participado En muchas investigaciones Y es muy asertivo En las cosas Que nos dijo Y cuando fui Machacabuco Como dice Nelson También nosotros Visitamos el teatro Hicimos un recorrido Por el teatro Gustavo Pudo observar La presencia De un señor Con un traje De uniforme En la entrada Del teatro Y en el segundo piso También pudo sentir La presencia De una mujer Este señor Resultaría ser Después Por las investigaciones Que nosotros Recabamos Este personaje Encargado De la boletería Del teatro Por la vestimenta Por el sector Donde se encontraba También Y Lo fuerte Que ocurrió Después de la noche Que íbamos Subiendo Digamos Hacia la escalera Justamente por la escalera Donde dice Nelson De que Se siente Que lo persiguen a uno Íbamos subiendo Arriba Al tercer piso Donde hay un pequeño museo Y En esa oportunidad Iba Una de las hijas De Jorge Con su pareja Yo iba detrás Con una cámara Y Afuera había Otro grupo Y detrás de nosotros Iba a subir Gustavo Y mientras subía La escalera Gustavo Jorge Me grita Bajen 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 fuerte Y que pasó Tuvimos que bajar Con susto No sabíamos que había pasado Y Gustavo Nos cuenta Que Él no pudo subir La escalera Porque Se le manifestó Una entidad Agresiva En ese momento Cuando iba subiendo La escalera Y Gustavo No es una persona Que miente En este tipo de cosas Al final No 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 pudimos Realizar La La investigación Nocturna Arriba Porque fue muy Muy agresiva La entidad Con Gustavo Y Justamente fue ahí En ese teatro Justamente Algo que No querían Que fuéramos Allá al lugar Sobre todo Ahí en el teatro Se siente mucha energía Hay otro lugar También Donde se hizo Una interacción Con el Rempo En el lugar Donde las canchas Bueno Para las personas Que escuchen Un poquito De historia De Chacabuco Chacabuco Después del Golpe de Estado En Chile Fue utilizado Como Como recinto Para presos Políticos Durante Tres años Durante tres años Chacabuco Después de ser Digamos Desocupada Fue Cierto Tomada Por el régimen Militar Y fue utilizada Como Como cárcel Para presos Políticos Que venían De Coquimbo De Serena De esos lados Y Durante tres Tres años Estuvieron ahí Muchos Muchos Representantes Cierto Que Que eran De De sindicato Del Partido Comunista Y fueron tomados Ahí como prisioneros Sobre todo En el sector Donde hoy en día Hay unas canchas Ahí Los sacaban En el día A plena Hora de sol En la noche También Con todo el frío Porque Chacabuco Está al interior En el desierto Antofagasta Donde La noche Muy helada Y en el día Muy caliente Entonces De alguna forma Hacían torturas Psicológicas Según lo que Cuenta ahí El cuidador En Chacabuco Nunca se Asesinó Digamos Un preso Según lo que Cuenta la historia Oficial Solamente Se quitó La vida Uno de los Dirigentes Del sindicato Que se ahorcó En una de las De las casas Que están ahí En Chacabuco Lugar donde También una vez Hicimos una Una investigación Y con un detector De movimiento Detectó algo Ahí Algo Sonó en un momento Pero si Chacabuco En un lugar Bastante interesante De poder investigar Porque es un complejo Bien armadito Todavía se puede Distinguir Toda la La estructura De este pueblo Que existía En tiempos El Saliche Cambio El Iseo Igual Como a futuro Con una Investigación a futuro Yo tengo pensado De no ir Al lugar Porque ya Como Tenemos como Definido El lugar Importante A nivel Paranormal En Chacabuco Y como Dice Jorge Como dices tú En el En este Teatro Hay una entidad Que realmente No quiere Intrusos Así de simple Y es muy fuerte En el tercer piso Del Teatro De Chacabuco Para quienes Quieran ir Algún día Vayan de noche Y puedan pasar Por ese sector Bueno y Volviendo a la pregunta Que hizo Rubén Que lo que es Que lo que son Este Este tipo De De evidencia Este tipo De De sucesos De las Parafonías La psicofonía Los golpes De alguna forma Son indicios De que existe Algo más Después de la muerte O Estamos hablando De entidades Que están coexistiendo Con nosotros Que Que piensas tú Rubén Sobre esta Explicación Yo me acuerdo De De un chileno Que salía En un programa Ahí en Santiago De Chile No sé qué Programa O qué canal Importante De ahí Pero en Youtube Lo encontré Y él Decía que Podía ver A A personas Que habían fallecido Pero que andaban Como caminando Por las calles Por las ciudades Por los techos Una cosa así Muy muy Espelunante Y contaba Las sensaciones Que tenían Esas personas Que no entendían Este Por qué ellos Hablaban Y nadie Los escuchaba O nadie Les prestaba Atención Busquelón Hace unos Cinco años Seis años Estaba saliendo Por la tele En Santiago De Chile Yo escuchaba eso Y estaba asombrado Yo A mí me da a entender Que hay Como varios pasos ¿No? En esta En esta En esta existencia Desde aquí Es difícil entenderlo Pero lo que sí Está claro Es que sí Se manifiestan De alguna manera A través de los aparatos Que ustedes tienen A través de Situaciones Que uno vive O que la gente vive Yo creo que están ahí De alguna manera Que no lo podamos entender Es otra cosa Por supuesto Pero Búsquelón ahí No sé si ustedes Lo conocen A esta persona De estos relatos Que él tenía De ver gente Que ya había fallecido Y no entendía Dónde estaban Bueno El tema De lo que La experiencia De los De los entes Agresivos A mí me consta O sea Tengo un amigo De infancia Que le pasó Un hecho Muy muy traumático En la población Peñablanca Él durmiendo Tuvo una pesadilla De que lo atacaba Una Una especie De ente Con unas garra Y la pesadilla Era tan real Que al otro día Él amaneció Con un rasguño De costilla Desde el lado derecho De la costilla Hasta el lado izquierdo Un rasguño Que partía Desde el pecho Y terminaba En el ombligo Y con sangre Con sangre En toda la polera En toda la sábana Y o sea Fue un hecho Muy traumático De hecho Estuvo con psicólogo Y fue un caso Que nosotros No pudimos compartirlo Ni comentarlo Ni siquiera Entre los amigos Ni con él Comentárselo Por un buen tiempo Porque fue muy traumático Fue un Y Y él contaba Después de largo tiempo Que el ente La pesadilla Hablaba Un idioma Que él no entendía Pero Que lo único Que él imaginaba Que corría Y en un momento Lo pescó Y ahí fue cuando Él despertó Todo rasguño Fue un tema Muy muy violento Entonces el tema De la drogente Que de repente Suena adhesivo Me consta Que es una realidad O sea Mira La conclusión Es que Al menos nosotros Que estamos Investigando Con mi pareja Si pensamos Que existe Como por así Se llama El plano astral ¿Cierto? Donde es la Como la antesala A poder Dirigirse A otros lugares Además Recuerda Liceo Que igual Tengo el conocimiento De la escritura De los Vedas En la India Donde también Hay mucha información Sobre eso ¿Ya? Existen muchas entidades En distintas dimensiones Se habla Que Que también Nosotros Pasamos por un proceso Que en tiempo Humano No sé cuánto será Un año Menos de un año Donde el alma Cuando sale del cuerpo Físico Es por así decirlo Vaga ¿Ya? Y después Hay un proceso Donde Reencarna Digamos En un cuerpo ¿Ya? Nosotros Nuestra Conclusión Es que Si Los fenómenos Que estamos Presenciando Son Y la psicofonía Son Son Espirituales Para nosotros Están En ese En ese Campo ¿Ya? No No soy De la línea Psíquica Esa Que la crea La mente Y todo eso Nosotros Como que No No hemos llegado A esa conclusión ¿Ya? Si Eso es lo que Te quería Preguntar También Sobre la Visión De los De los Vedas De estos Libros De los Vedas De todo lo Que es la Cultura De la India Porque ellos Tienen Una visión Bien Particular Sobre la Vida Y la Muerte Cambio Claro Es que Si tú Te pones A analizar Todos Los Pueblos Originarios Y Que tienen Su Lado Espiritual Ellos También Comentan Que existen Entidades Que Claro Tienen Otro Nombre Pero Digamos Lo Que están Haciendo Es lo Mismo Por Ejemplo Se Habla De Demonios Cierto Raksasa Le llaman En La India Y En Si Hay Un Mundo De Digamos De 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 Muchas Entidades Ya Que están Que están Actuando Yo Ahí También Yo le coloco También Una Diferencia Porque A veces Cuando nosotros Nos podemos Comunicar Como no sabemos Realmente La Forma Cuando nos Comunicamos Por psicofonía De eso Que está Ahí Puede Ser Un Alma Espiritual Que haya Ocupado Un Cuerpo Humano Cierto Puede Ser Un Demonio Puede Ser Puede Ser Cualquier Cosa Entonces Yo creo Que ahí En ese Aspecto No podemos Medir Y no Podemos Saber Digamos Quién Es Realmente Que está Ahí Y de Hecho El Fenelómen No está Cierto Y es Lo mismo Que decía Pedro Moró El Investidor Español Que Realmente Ellos Están Obteniendo Información De Algo Cierto Que está En Otro Así es Pues Miren Yo tengo Igual Acá Un Material Que saqué De Un Relato Bíblico Que cuenta Jesucristo Ya que estamos En la Semana Santa Se llama La historia Del rico Y Lázaro Yo creo Que varios La han Escuchado Acá Del Libro De Lucas 16 Voy a Resumir Un Poquito Bueno Habla De Que había Un Hombre Rico Que se Vestía De Púrpura De Lino Fino Y Cada Día Dice Que Hacía Banquete Con Esplendidez Dice También Que había Un Mendigo Llamado Lázaro Que estaba Echado A la Puerta De Aquel Lleno De Llagas Y Ansiaba Saciarse De Las Migajas Que Caían De La Mesa Del Rico Y Aún Los Perros Venían Y Le Lamía Las Llagas Y Aconteció Que Murió El Mendigo Y Fue Llevado Por Los Ángeles Al Seno De Abrán Y Murió También El Rico Y Fue Sepultado Y En El Hades Alzó Sus Ojos Y Cuando Estando En Tormentos Y Vio De Lejos A Abrán Y A Lázaro En Su Seno Bueno Resumiendo Acá Cuenta La Historia De Dos Personajes Un Hombre Rico Y Un Hombre Enfermo Que Se Lázaro El Hombre Rico Nunca Le Nunca Le Convido Nada De Comer Y Cuando Ambos Murieron Dicen Acá Y Que Cada Uno Apareció En Distintos Mundos O Submundos Habla De Que El Hombre Rico Que Se Portó Mal En Esta En Esta Vida Él Dice Que Se Vio En Un Mundo Que Lo Llaman Acá El Hades Hay Otras Traducciones Que También Hablan Del Seol El Seol Que Sería Un Mundo Donde Ciertas Personas Estarían De Alguna Forma Ahí Sufriendo Tormentos Bueno Esto Yo Lo Comento Porque Es Uno De Los Pocos Digamos Relatos Que Existen De La Biblia Donde Se Mencionan Dos Lugares Específicos Que Estamos Hablando De Un Lugar Que Se Llaman De Abrán Donde Estarían Descansando Las Almas Cierto Que De Alguna Forma Tuvieron Un Vivir Tormentoso Quizás Pero Espiritualmente Bueno Y Por otro Lado Un Lugar Que Se Le Llama El Seol Que Sería El Mundo Donde Hay Mucha Tormenta Y Estarían Viviendo O Estarían Digamos Sufriendo Ahí Tormentos Personas Que No Se Portaron Muy Bien Acá En La Tierra Eso Es Como Un Aporte Que Quiero Dar Como Para Poder Introducir Al Relato Que Nos Quiere Contar Rubén Rubén Vivió Una Experiencia Bastante Fuerte Hace Mucho Tiempo A Mí Me La Contó Personalmente Así Que Bien Rubén Puedes Contar Tu Experiencia Y De Ahí Después Tú Empezas Las Pautas Para Que Te Podamos Hacer Algunas Preguntas